¡Reciente! 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 ¡ Relaxe! Acá viene otro ¡Ale presto! ¡Reciente! ¡Genial! ¡Gracias! 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 a toda la gente que venga a acompañarnos, la verdad que emociona saber los guarismos que se están dando en las primeras mesas. Bueno, ojalá que esta tendencia continúe y que trabajar desde mañana para proyectar los primeros 100 días que queremos hacer un trabajo muy importante para la precarnación. No, quiero agradecer a toda la gente que vino a participar, a empezar a la tormenta. No podemos decir muchas cosas, pero solamente los votos pueden darse cuenta que la tormenta juega en contra con la participación, por eso quiero felicitar a todos los que vinieron a participar, sin importar lo que candidatura vinieron a apoyar, y también felicitar a los medios de prensa que a pesar de la inclemencia del tiempo estuvieron todos los días acompañando el proceso electoral de los distintos locales de votación, así que un particular reconocimiento para la prensa de esta cobertura es muy importante para nosotros. Tengo entendido que el cambio de la gestión va a ser el 9 de diciembre, según el programa de la justicia electoral, así que el 10 va a ser el primer día de trabajo. Vamos a nombrar al secretario de la Cubertura, como dijimos, nuestra primera decisión va a ser el primer día de la Secretaría de la Cubertura, porque queremos empezar a trabajar para la soberanía de apoyarles para que ellos puedan desarrollar esa situación.